Administración Municipal 2016-2019 Everardo Ochoa Pareja Alcalde Presenta Por el Santuario que todos queremos Un espacio informativo para que te enteres de las actividades y proyectos que la Administración Municipal realiza permanentemente para beneficio de la comunidad Gracias por ver el video por empezar por darle un saludo a la Presidenta de la Junta de Ciudad Comunal El Brillante a toda la comunidad, a todos estos deportistas que de verdad sí dan la vida por el deporte eso lo hemos podido ver a través del tiempo yo creo que las veredas donde más se practica deporte en Santuario son Pueblo Oano y El Brillante y las veredas aledañas porque ahí tenemos que apuntar el Yarumo Alto Peñal Blancas el Brillante de la Celia por supuesto el Brillante Pueblo Oano y la gente de Rosal que también están pendientes en todos lados Wilmar, usted me preguntaba por los recursos hace unos tiempos desde que llegamos a la Alcaldía empezamos a ver la problemática nuestros escenarios perdidos en todas las veredas en todas las veredas porque la energía siempre llegaba por 40, por 50, por 100 mil pesos y la Junta de Ciudad Comunal no mantenía recursos el municipio no tenía recursos para ello entonces lo más aconsejable era que cortaran la energía y no importara que nuestros jóvenes no hicieran deporte es así como por el pedido de algunos miembros de la comunidad por ejemplo Gonzalo Herrera, Nicolás y los líderes deportivos Sudado por ejemplo es una de las personas que más hace deporte en nuestro municipio al cual tengo que agradecerle que las instalaciones del estadio municipal se mantienen en las condiciones que están muchas gracias amigo es así como empezamos a gestionar pero ante todo tengo que reconocer el apoyo de nuestros honorables concejales de todo el equipo de la administración municipal tengo que decir del apoyo de los concejales porque sin aprobación de ellos no habría nada que hacer esto tiene que ser en equipo tienen que jugar un papel muy importante nuestros deportistas nuestros líderes los presidentes de Junta de Acción Comunal por supuesto los concejales sé siempre donde voy digo que los concejales son el poder legislativo del municipio uno como alcalde es el poder ejecutivo pero sin el apoyo de ellos no habría nada que hacer por eso de agradecerle a los concejales que nos acompañan el día de hoy el honorable presidente Pedro Colorado y nuestro amigo Andrés famoso Sancocho que también es un gran deportista y le gusta este cuento y buscamos por donde fuera posible que hubiesen recursos para esto y además porque el gobierno nacional está promoviendo estos proyectos a través del ministerio del medio ambiente porque esto es energía limpia porque eso es lo que queremos que se haga y nos conseguimos inicialmente 110 millones de pesos para ejecutar el proyecto en el brillante en el corregimiento de Peralonso y en la Alta Esmeralda y hablaba con mil funcionarios con el secretario de planeación Jason Ríos le decía Jason este año tenemos que conseguir otro siquiera siquiera otras tres canchas porque es el último año que estamos en la administración y tenemos que seguir dandole este premio a todos nuestros campesinos también hacen parte de esta gestión muchos amigos por ejemplo nuestro amigo Carlos Vargas que viene de Pereira también es otra persona que está acostumbrada ayudarnos a gestionar recursos de manera que yo quiero hoy entregarles esta obra a esta comunidad y decirles que seguimos trabajando que lo decía Buenbar ahorita en ocho días vamos a entregar la cubierta que se hizo en la vereda Pueblo Guano porque queremos seguir aportándole a nuestros deportistas queremos que Santuario salga adelante y sí que nos ha dado resultado apoyar la Casa de la Cultura con todos sus monitores yo creo que se justifica yo creo que no ha sido un gasto que es una inversión y que mientras esta administración esté al frente vamos a seguir trabajando muchas gracias y ojalá esta obra la disfruten mucho nos ayuden a cuidarla la verdad es que ella tiene una garantía de 15 años las pólizas de garantía también las cubren por 5 por lo que pase de manera que yo creo que vamos a tener por mucho tiempo un escenario deportivo muy muy bueno en esta comunidad muchas gracias y que lo disfruten bueno procedemos entonces en este momento a el corte y entrega oficial de esta iluminación del escenario deportivo cancha el brillante mientras eso queremos comentar que no ha sido solamente Rodolfo la inversión en los escenarios deportivos en la zona rural también tenemos en este momento toda la luminaria del estadio completamente restaurada gracias a la gestión de nuestro señor alcalde las luminarias también en los escenarios deportivos primera dama de el corregimento de Peralonso y también de la vereda de la alta esmeralda dan fe también de el compromiso de nuestro señor alcalde por el desarrollo deportivo en todas las esta inauguración y la inauguración de todas las obras que se han realizado en nuestro municipio las pueden seguir en nuestro sitio en facebook alcaldía santuario Rizaral cierto así lo pueden buscar la inversión con las lámparas aquí de la energía solar de la cancha del brillante me parece excelente ya que los muchachos pues tienen más es más tiempo para jugar para recrearse las lámparas han estado funcionando en el principio tuvimos inconvenientes pero ya todo estaba funcionando perfectamente que los muchachos han tenido más tiempo para reunirse siempre siempre era como en los días una o dos horitas muy poquito ahorita los muchachos se están integrando más tenemos visita de otros muchachos que vienen a integrarse con ellos no y económicamente es excelente porque pues no nos está causando costo ninguno porque obviamente pues es solar entonces no estamos pagando un solo peso por tener este beneficio está funcionando eso de las 6, 7 de la noche más o menos hasta no ya tardísimo de la noche la madrugada mi nombre es Luis Gonzalo Herrera Sepúlveda soy tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda del brillante en estos momentos estoy feliz con la administración porque nos ha hecho muchos detalles el año pasado en el 2018 nos entregó la planta de tratamiento para la cueva de este sector en segundo lugar nos cambió el techo de la caseta comunal que estaba horrible pésimo ya lo podemos ver como quedó como nuevo en tercer lugar la pintada de la escuela que quedó muy bella podemos ver como está linda y por último la iluminación de la cancha que anteriormente pues no había cancha mucho menos iba a haber iluminación pero ahora ya se pueden divertir mucho los deportistas y los que nos jugamos pues viendo jugar otro detalle que tengo para agradecer al señor alcalde fue el bono navideño que me pareció excelente nunca lo habíamos recibido por ese valor que él nos lo aportó ahora este año igualmente los detalles para los niños en diciembre así que en nombre de la comunidad en nombre de la Junta de Acción Comunal y en nombre propio mis más sinceros agradecimientos para la administración encabezada por el señor alcalde Everardo Ochoa de la Junta de Acción 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 y en nombre Gracias por ver el video.